Bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos en el Centro Comercial Sarzamora Pues Sarzamora es bastante nuevo en Santa Ana Ya teníamos días de no venir y nos dijeron que hoy estaba pues más bonito Por lo menos aquí tenemos lo que es en Chamaja en la mera entrada Aquí para abajo es el estacionamiento Este es el estacionamiento de Sarzamora Como puede observar pues es bastante amplio Altura máxima dice 2.20 metros Pero si está bonito este Centro Comercial Que es bastante nuevo en Santa Ana El Salvador Centro América Está muy bonito Y seguimos con el recorrido de la Cámara Viajera 503 Hay algunos locales que no han sido rentados Si usted tiene la oportunidad de poder invertir en El Salvador Aquí está la oportunidad Este centro comercial como les comentaba Es nuevo en Santa Ana Abrió sus puertas al público en diciembre del 2022 En este lugar se encuentra el famoso restaurante Punta Toro Está también Celeste Imperio Donde le venden comida china Patinar en los años 80 Es un lugar que te ofrece servicio de fiestas y entretenimiento Disfrutando de la magia de los 80 Mientras patinas Vive la experiencia única Sobre ruedas Se encuentra la farmacia San Nicolás Bocaditos de tiburón, mariscos y papas fritas Los famosos helados Sarita Hay dos cajeros Uno de Da Vivienda Y uno de Chivo Wallet Aquí tenemos una venta de cascos De este lado también puedes entrar y salir Hay una sala de belleza Aquí está todo lo que hacen en este lugar Y en la parte trasera de este centro comercial Está la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Conocida por mormones Tenemos ese tobogancito para los peques Y una hermosa vista panorámica No olvides suscribirte al canal Regálame un potente me gusta Comenta Comparte Vamos a subir por estas escaleras A ver que encontramos en la parte de arriba En esta área tenemos una zona verde Bonito centro comercial Donde puedes venir con tu familia y amigos Y degustar de la comida de estos restaurantes de este lugar ¡Gracias! 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 Sarsamora Sarsamora Está ubicado en carretera Bypass Entre calle Valparaíso y calle Capitán Guzmán Lote número 7 Lotificación Solórzano Santa Ana, El Salvador No olvides suscribirte al canal Regálame un potente me gusta Comenta, comparte Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!